Fernando Sabater como cita que son las siguientes a veces siento algo de nostalgia por aquellos ideales libertarios y cosmopolitas serí borrados ya en el mármol funerario de la historia Caí una noche del mayo sobre el Picabitos cenábamos en tu terraza con todos los mitos y arriba la voz de Baciris desde la azotera hablaba tras largos ronquidos con Zeus y Atenea y abro saciando con uso la sede de Onísos llorábamos por las elipsis de historia y los frisos y con lágrimas de ira callada frente a la impostura de quienes hicieron del robo su peño y fin y Atena señas y Atena señas contra un accidente narciso insolvente romiéndose a triste Atena saliente a veces sueña que va a renacer de sus cenizas y el amor nos dio como un rato por la antigua Europa que ya no va a lomos del oro sino de la tropa que marcha pisando las ruinas de la inteligencia del mármol que está la intemperie de la decadencia y de sueños al cielo nos fuimos como prometeos en busca del fuego sagrado del caos y el cabreo y así una pequeña columna de hongos y artistas se alzaron con fuego en tu barrio de los anarquistas y Atena señas y Atena señas contra un accidente narciso insolvente romiéndose a triste Atena saliente a veces sueña que va a renacer de sus cenizas y a veces sueña que va a renacer 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 de sus cenizas y a veces sueña que va a renacer y a veces sueña que va a renacer de sus cenizas y a veces sueña que va a renacer y a veces sueña que va a renacer de sus cenizas y a veces sueña que va a renacer y a veces sueña que va a renacer ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.